... Yo soy Héctor Zapp, el director del coro Pachinín-Terris. Mi primera promoción de alumnos este año está cumpliendo 58 años de edad. El órgano ya le da el ímpetu de la entrada, que la encuentro magnífica. Tiene su primera parte que es un himno triunfal que todos conocen y que es la parte más imponente de la obra. Y el himno final es el que conmociona las vísceras más íntimas de cada uno de los laseñanos. Creo que este himno no se va a perder con esto que están haciendo ahora, esa grabación, que era necesario hacerla. Tiene su primera parte que es un himno triunfal que todos conocen y que es la parte más imponente de la obra. No hace falta tener un sentido especial de captación. Desde abajo, y hasta mis oídos y mi corazón, llega la voz clamante de esta comunidad lazayana de alumnos. Vivo raudal de ciencia y virtud, las dos cosas unidas, la ciencia y la virtud están en este himno. La educación es un proyecto integral de vida en el que el homo intelligens, el homo volens y el homo sentiens quedan en triple connivencia, constituyendo una sola unidad. Y esa unidad va como proyección y como proyecto de vida integral. No se trata de enseñar temas, se trata de enseñar a vivir y a vivir con los demás. Por eso aceptamos este desafío y esperamos que cuando lo escuchen, les gusten y se sientan identificados con el sentimiento que nos produjo cantar este himno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!